De vuelta al barrio, como decimos nosotros en el Perú. Bueno, estamos haciendo una pequeña prueba. Hoy es mi primer día acá en Hamburgo, extrañando estos deliciosos panes. ¡Wow! A ver... La famosa mozzarella. ¡Mmm! Basílicum. A la vaca, ¿no? A la vaca, le decimos nosotros. Bueno, ya te contaré todo lo que pasó con tu viaje, todas las cosas que me han sucedido y pequeños tips para ver cuánto de precio llevas en tu maleta, de mano, en tu equipaje, en todo. Mira cómo ha sido. Prácticamente entre salir de mi casa y llegar acá, han sido como 24 horas. Así que ya estoy acá nuevamente. Estamos en agosto, es verano, y vamos a ver qué encuentro de nuevo. ¡Auquíense! ¡Auquíense! ¡Auquíense!